En un momento nos asustamos todos, porque el día de la marcha, Feynman y Navarro, el periodista del 5N, discutieron fuerte, vehemente, cada uno con sus ideas. Puede pasar, capaz que pudo haberle pasado a las 3 de la mañana, pero le pasó en plena discusión, Navarro se queda, pum, yo me enteré por Paco Marmo. A la ambulancia, alguien menciona, capaz, digamos, como una de las 20 posibilidades, ACB, que es el infierno tan temido. Marilita sabe de qué hablar. Un pico de presión te puede dar un ACB. No se sabía hacer un pico, un bajón de presión, descompensación. En el peor momento, alguien dijo, nombró ACB, y todos dijimos no. Porque tengo entendido, quedó como muy descompensado. Dijimos, paremos con el Viagra, siempre pensamos lo mismo. No es este caso. No es este caso. Es una discusión. Paremos con Feynman, pensó alguno. Claro, claro. Y el propio Feynman, porque la verdad, esa noche, la verdad que yo quería saber cómo andaba, digo, por ahí me enteró algo por redes sociales, había improperios de esos de bajísima calaña, pero bueno, uno ya se terminaba. Pero no le podés tirar a Feynman tampoco. No, pero algunos contra Navarro, porque no están de acuerdo ideológicamente. Hay que ser enano mental para decir, ay, qué susto, parece que zafó. Qué pena, parece que zafó. Lo peor de las redes sociales. Vamos a incluirlo a Feynman, pobre. Por supuesto. Pero bueno, no fue por esto. Ahí está hablando Feynman, diciendo que él también se debe haber asustado. Claro, sí, 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 se subió a la ambulancia. Pero si hubiera pasado algo feo, gracias a Dios no pasó. Se hubiera quedado por ahí la culpa a Feynman. Y sí fue por discutir. Mirá qué mal momento, ¿no? Qué feo. La discusión y el posterior, el relato de Eduardo Feynman. Esto hoy va a ser, mirá. A ver. El periodista Roberto Navarro sufrió una descompensación mientras estaba al aire junto a Eduardo Feynman en plena cobertura de la marcha del 18F. Fue un susto y ya está mejor. Pero en ese momento tuvo que ser hospitalizado. Y ni bien trascendió la novedad, no fueron pocos los que le apuntaron al insondable Edu como principal responsable de lo sucedido por haberle prendido fuego al Marulo en continuado. Ayer eran más o menos las 9 menos cuarto de la noche. Estábamos cerrando la transmisión. Era el momento de la desconcentración en Plaza de Mayo. Sí, abran, quiero votar. Eran 9 menos cuarto, más o menos. Más o menos. Y estábamos aquí, Paulo, Roberto Navarro y yo. Tú, 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 tú. Y en un momento, estábamos a 30 segundos de venir de la última tanda. ¡Ay, ay, ay! Y Roberto Navarro, que estaba sentado donde está hoy Jorge García, dice, estaba así y dice, me siento mal. Dale, dejate de jorobar. La pucha. No puedo hablar. No puedo hablar. Eh, imagínate. ¿Qué corno pasa ahí? Rubén Suárez. Diego Nal Norte, uno de los puntos de desconcentración a esta hora, Eduardo. Y empezó a descompensarse, ¿no? Eh, bueno, fue un susto, simplemente. Lo trasladamos a la acnica Trinidad en Palermo. Nos dimos un susto enorme. ¿O no, Jorge? Sí, ¿qué te parece? Enor, ¿o no, Pablo? Sí, sí, pero... Enorme. La noticia empezó a correr. En las redes sociales de una manera impresionante, ¿no? Una CV, qué sé yo. La gente empezó a decir, ¿qué hijo de puta Feynman le hizo pasar tan mal momento? A Roberto Navarro, que lo internó. Mirá, Navarro. Tanto discutir con Feynman hoy, terminó con una CV. Feynman y Navarro se odian. Ojalá nos regalen una escena de catch. Hay que cuidarse de la gente tóxica. Laburar con Feynman no es saludable. No hay que minimizar los riesgos. Que te mejores pronto, Roberto Navarro. Pasé a ser yo el gran hijo de puta, ¿no? Que en realidad yo le hice, lo puse tan nervioso que él se agarró una CV por mi culpa. No, 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 una cosa, una locura. No es así, no es así. Yo en este momento estoy homenajeando al fiscal Nisman. ¿Queda claro? Soy Nisman. ¿Vos vas a la embajada de Estados Unidos a preguntar lo que tenés que decir? No. Entonces no sos Nisman. Por eso, por eso, yo ayer vi desde el periodismo oficialista ensuciando a fiscales que para mí son impecables. Hombres que son probos. No, moldes y ple no son probos. Están acusados de mil cosas. Por eso. Lo cierto es que tal como corroboró el propio Navarro, el accionar de Edu fue claramente solidario para sacar adelante la situación delicada que tuvo que remar al aire junto a su equipo. Un percance, un inconveniente que por suerte no pasó a mayores. Roberto Navarro, ¿cómo estás, querido amigo? Eduardo, querido, ¿cómo te va? Bien, bien. ¿Cómo estás? Muy bien. La gente no sabe que fuiste vos uno de los que me ayudó y que te llamaste inmediatamente a director Tavalo. No me importa si la gente lo sabe o no, Roberto. Aunque lo sepas vos, yo soy tu amigo, vos sos mi amigo. A mí me alcanza y me sobra. Yo soy tu amigo fiel. Yo soy tu amigo fiel. Los presos que trabajan en las cárceles tendrán los mismos beneficios que el de un trabajador de convenio asalariado. Yo nunca estaré con esa porquería. ¿Y qué tiene que ver? Yo, eso estoy a favor, ¿eh? Yo estoy en contra. Por eso ahora vamos por los subsidios a los travestis. ¿Qué no? Ponete unos taquitos altos. Sí. No tengo problema. Pasaste los 40. No tengo problema. Ponete unos taquitos altos, unas tetas. Ponete un álbum. Vos mezclás el veneno, vos mezclás el veneno con lo travesti y con lo preso. Fue una cosa. ¿Le contamos a la gente lo que pasaba? Pero obvio. Eduardo dijo adelante el móvil Plaza de Mayo y le estaba haciendo esto a robar. No, no, no. Rubén Suárez. Diego Nal Norte, uno de los puntos de desconcentración a esta hora, Eduardo. Bien, muy bien. Muchísimas gracias, Diego Pollo, querido. Redes sociales. Bueno, muy bien. Bueno, muy bien. Y le estaba haciendo esto a robar. Estamos viendo la desconcentración en la Plaza de Mayo. Con total tranquilidad. ¿Qué corno pasa ahí? Y le estaba haciendo esto a robar. Uno de los puntos de desconcentración a esta hora, uno de los puntos de desconcentración a esta hora es Diagonal Norte. Bien, muy bien. Allí vemos la desconcentración con tranquilidad. Y le estaba haciendo esto a robar. No, no, Roberto estaba tirado en el piso con las piernas para arriba y yo con un almohadón apantallándolo y diciendo, Salonia, al aire, Plaza de Mayo, por favor. Pero, claro, lo único que se veía era la imagen de Plaza de Mayo. Muy impresionante. Muy impresionante. ¡Ey! Ya lo dice el saber popular, Doña. Hazte fama y échate a dormir. Porque a Feynman lo traicionó el prontuario mediático ante el amable Teleplatea. Pero damos fe de que a Navarro no lo mandó a internar él, sino que lo ayudó como Dios manda. Digo yo, menos mal que llovió y fueron 200.000 antica menos a la plaza porque a Navarro lo perdemos. Menos mal que lo perdemos. Pero ya viste como hay mensaje, ¿no? Sí. Bueno, el colorcito también por ahí puede influir. Viste que Navarro se ha dado un color fuerte. Le queda bien. Sí. Pero permítame decirle, porque yo conozco, soy del grupo, que están en las antípodas del pensamiento, de verdad, ambos. Pero discuten amablemente. Ah, mirá. A veces hay una pica que se traslada fuera del aire. Conozco casos, ¿no? Claro. La bronca la trasladan fuera del aire y peor. Hablan peste. No es el caso de Feynman y Navarro, que le encontraron la vuelta a discutir, a veces vehemente, no hacer el piripipí para... No, 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 discuten y ahí las cosas que veíamos lo piensa Rambo. Ahora bien Feynman igual. ¿Cómo? Muy bien Feynman. Y el mismo Navarro también que reconoce... No, está muy bien, pero es lo que haría cualquier persona, chico. Cualquier persona... Y se te compone una persona al lado tuyo y ayudaste. Sí, pero él se asustó. Obvio. Y yo lo entiendo. Porque pensó que era... No necesidad de una discusión conmigo. Decidió. Y viste que él dijo, en redes sociales, eh, Feynman igual. No, era los latidos, se asombró de los latidos de su corazón. Esto desnuda algo más de como somos nosotros. Esto desnuda algo más de como somos nosotros. O sea, Navarro piensa de una manera. Está claro, lo hace público. Sí. Dentro del canal, de mucha gente que no sale al aire, que no necesariamente piensa como Navarro, es muy querido dentro del canal. Pero hay gente que no lo conoce. Pero por pensar como piensa es un mal tipo. Por ahí. Ah, sí, querían que termine mal. Por su ideología. Bueno, ¿dónde está la grieta entonces? ¿Qué dice Marielita que también los conoce a los dos? Yo tengo entendido que son amigos ellos dos. Y esta etapa tiene, se arma el debate al aire, cada uno con su postura, pero se respetan. ¿Se puede ser amigos? Eduardo Feynman estuvo muy preocupado porque en un principio se hablaba de una CV porque Navarro había perdido el habla. Y uno de los síntomas cuando te da el ACV es la pérdida de la estabilidad y no podés hablar. Muy feo momento. Muy feo momento. Entonces, por eso se habló de una CV de un primer momento y lo hacían cargo a Feynman de haberlo perdido. Eso es terrible. Y se llevan bien. ¿Querés saber cuál es el secreto para renovar?